no era la primera vez que en el número cuatro de private drive estallaba una discusión durante el desayuno a primera hora de la mañana un sonoro ulular procedente del dormitorio de su sobrino harry había despertado al señor vernon dursley es la tercera vez esta semana se quejó sentado a la mesa si no puedes dominar esa lechuza tendrá que irse a otra parte harry intentó explicarse una vez más es que se aburre está acostumbrada a dar una vuelta por ahí si pudiera dejarla salir aunque solo fuera por la noche acaso tengo cara de idiota gruñó tío vernon con restos de huevo frito en el poblado bigote ya sé lo que ocurriría si saliera la lechuza intercambió una mirada asombría con su esposa petunia harry quería seguir discutiendo pero un eructo estruendoso y prolongado de dursley el hijo de los dursley ahogó sus palabras quiero más tocineta queda más en la sartén cariño dijo tía petunia volviendo los ojos empañados a su robusto hijo tenemos que alimentarte bien mientras podamos no me gusta la pinta que tiene la comida del colegio no digas tonterías petunia yo nunca pasé hambre en smeltings dijo con énfasis tío vernon dursley come lo suficiente verdad que sí hijo dursley que estaba tan gordo que el trasero le colgaba por los lados de la silla hizo una mueca y se volvió hacia harry pásame la sartén se te han olvidado las palabras mágicas repuso harry de mal talante el efecto que esa simple frase produjo en la familia fue increíble dudley ahogó un grito y se cayó de la silla con un estruendo que sacudió la cocina entera la señora dursley profirió un débil alarido y se tapó la boca con las manos y el señor dursley se puso de pie de un salto con las venas de las sienes palpitándole me refería a por favor dijo harry inmediatamente no me refería a qué te he dicho bramó el tío rociando saliva por toda la mesa acerca de pronunciar la palabra con m en esta casa pero yo cómo te atreves a asustar a dudley dijo furioso tío vernon golpeando la mesa con el puño yo solo te lo advertí bajo este techo no toleraré ninguna mención a tu anormalidad harry miró el rostro encarnado de su tío y la cara pálida de su tía que trataba de levantar a dudley del suelo de acuerdo dijo harry de acuerdo tío vernon volvió a sentarse resoplando como un rinoceronte al que le faltara el aire y vigilando estrechamente a harry con el rabillo de sus ojos pequeños y penetrantes desde que harry había vuelto a casa para pasar las vacaciones de verano tío vernon lo había tratado como si fuera una bomba que pudiera estallar en cualquier momento porque harry no era un muchacho normal de hecho era lo menos normal posible harry potter era un mago un mago que acababa de terminar el primer año en el colegio hogwarts de magia y hechicería y si a los dursley no les gustaba que harry pasara con ellos las vacaciones su desagrado no era nada comparado con el de su sobrino añoraba tanto hogwarts que estar lejos de allí era como tener un dolor de estómago permanente añoraba el castillo con sus pasadizos secretos y sus fantasmas las clases aunque quizá no a snape el profesor de pociones los búhos que llevaban el correo los banquetes en el gran comedor dormir en su cama con docel en el dormitorio de la torre visitar a harry el guardabosques que vivía en una cabaña en las inmediaciones del bosque prohibido y sobre todo añoraba el quidditch el deporte más popular en el mundo mágico que se jugaba con seis altos postes que hacían de porterías cuatro balones voladores y 14 jugadores montados en escobas en cuanto harry llegó a la casa tío vernon encerró en un baúl bajo llave en la alacena que había bajo la escalera todos sus libros de hechizos la varita mágica las túnicas el caldero y la escoba de primerísima calidad la nimbus 2000 y